¡Ay! Bueno, vuelvo a estar vivo. ¿Estás en la putada? ¿Quién? Ahora estoy en mitad de la nada. ¡Ah, no, no, no! ¡Uf! Menos mal, me quedé cerca de Blackwater, menos mal. Tú imagínate que me llego a ir yo a mitad de la montaña, tú. Cagaste. ¡Hostia! Por un momento he sentido el miedo. No me he acordado dónde me quedé. ¡Ah! 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 Yo, yo en el general, ¡correr, insensatos! Sí, sí, porque... Me cago en la puta, tío. ¿Quién está cazando? ¡Yo estoy yendo a por mi caballo! Me estoy investigando, hijo de puta. A ver... ¡Uy! ¿Y sabes una cosa que tienen los NPCs del Red Dead, a diferencia del GTA? Tienes que estudiar mucho. Sí, sí, sí. Pero me mola. Los estudias y luego los matas. Buah, me acabo de dar cuenta de un detalle que me he enamorado. ¿De qué? Se te guarda la forma en la que andas. ¿Sí? Sí, yo... Yo empecé a caminar refinado, sigo caminando refinado. Pero es que sí tendría que caminar yo. Es la manera que menos... ¿Sabes? Vale. Yo es que... Voy de... Voy de... ¡Pueblo! ¡Pueblo! Yo... Yo vengo de... Eso de Hell parece más pirata. Yo... Yo... Yo vengo de Moscú. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea... El Moscú de... De esta época... Eh... Era el Moscú más... Más zar. ¿Sabes? Sí. 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 Bueno... De... De hecho, en esta época... Es cuando... Empezaron las... Trifulcas. En contra de los zares. Que es lo que he aprovechado para... Es decir... Sí. Es que ese tú fue que ir del país. Es que... No... No había muy buen rollo. Sí. No estás vacilando, ¿no? ¿Qué pasa? Ahora se me ha craseado a mí. Pues entra corriendo. ¡Corre! Sí... Sí... Claro que... A ver si me deja ahora, ¿eh? Para que no me deje a mí... No. Me ha dejado. Me ha dejado. Me ha dejado. Me ha dejado. Eh... Ahora vuelvo. Que tengo que ir a... A... Chopolte. Voy... Voy a silenciar las cosas. Gente... ¡Gentes maravillosas! Ver... Pero no escuchar... A este maravilloso hombre. Ahora vuelvo. Venga. Eh... Silencio esto. Silencio esto. Silencio. 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 Gracias. 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 ahora sean felices escuchando nuestras voces no pero si es una mierda es una mierda yo en mi caso ya te digo yo tuve la la suerte de que a mí me moló mucho el tema vídeo el tema fotografía y tal y de estrangis empecé a trabajar de eso sin avisar a ningún familiar mío porque dije sí si lo digo no me van a dejar y gané unos cuantos miles que es con lo que me he costeado todo no le pagaron todo porque mi mano fue enfermera ahora como quería hacer algo diferente pues no ya con la edad que yo tengo ya creo que ya demasiado tarde como para ejercer esa cajera empezar otra vez ya como que no sé van a coger más gente joven para eso que tengan más ideas ya estoy ya para reyes y un viejo cristobal yo tengo la versión grande la versión chiquita de este caballo quita toda la gracia de del shine que es básicamente y que es imponente es grande yo ya te digo a ver ahora lo que te toca pues por desgracias son proyectos que es en verdad es lo que se lleva ya lo que se lleva desde hace cuatro o cinco años sabes el en vez de ir a empresas trabajar en proyectos y que alguien le diga coño mira hace bien en su curro eso en que afecta pues al tamaño no afecta a nada al menos no he visto que afecte porque la chica con la que con la que yo roleo tiene este mismo caballo pero en pequeño si no me equivoco sí este tiro tiro el negro que cuesta este no me acuerdo si era el de 70 o el de 80 sé que hay uno blanco y uno negro pues yo tengo el de negro a mí nunca me gustó siento que es muy pesado para mí a ver yo yo para el personaje que llevo que es como súper zen en un principio iba a ir a por uno de guerra pero es que no hay dineros y si no hay dineros pues poco iba a hacer ahora te iba o sea aquí concretamente pues yo he hecho varios cursos de un montón de cosas y busqué mi hueco pero no hay hueco en este país básicamente no hay hueco no hay ningún sitio así que cuando cuando ahorré dije voy a probar con el rollito este del streaming del vídeo a ver si cuela y va a estar dentro vale un segundo silencio que es que como estabais ahí a lo vuestro he aprovechado para para atrás sí sí estoy dentro a ver espérate gente vuelvo a silenciar ahora vuelvo sí ya 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 Gracias. 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 ¿Me ha dado un tal? Vale. ¿Te has dado un tal? Sí. A ver. ¿Y un Pascual? Más o menos. Ah, vale. ¿Hay algún...? No, no hay ninguno. Pregunta al millón. ¿Me saltarán los avisos o tendré que mirarlos yo? Los comprobaremos en el siguiente capítulo. Ni siquiera me he puteado en la colina, a ver qué pasa. En plan... ¡Que Alex muera! Si no, o sea... Pues yo voy a metir a Coyita. Me tira, me tira. ¿Esto casi? ¡Pensad! ¡Coyito! Y con mi mano. Deja. A ver. Esto cáncer ¡Ah! Vale, ¿puedo mirarlo desde aquí? Ay, 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 lo que acabo de ver. No te lo voy a decir, pero ay, 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 lo que acabo de ver. ¿Sí, no? Sí. Supongo que para... ¿Tocombróf? 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 ¡Ah! ¡Ah! Voy a... Voy a hacer una cosa. Vaya. No, me ca... ¿Hola? Hola. ¿A qué no sabes...? ¿A quién...? ¿A quién...? Bueno, pues eso. Hola, ¿qué tal? Soy médico. Ah, yo granjero a cantar. ¿Ves? ¿Pero qué? ¿Qué? ¿Cómo que granjero? Pero para eso necesitas una granja, lo sabes, ¿no? Bueno, cuando me explique esta mojada, te explicaré a ti. A ver, que tampoco llevo tanto fuera, quiero decir. Que me he tropezado en el campo, pero... Quiero decir, ¿cuánto? ¿Media hora? Más o menos. Bueno. ¿Pero qué ha pasado? ¿Media hora? Sí. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Alex. Media hora. En serio. ¿Quién? ¿En media hora os ha dado tiempo a tener una granja? Granja, granja, como tal, no. Ah, joder, vaya susto. Pero si tenemos el punto de cuenta de animales. A ver, a ver, a ver, a ver si me aclaro. ¿De no tener nada, de repente tenéis el comercio entero? Es que... A ver. Escúchame. Dios, si existes, que me toque la lotería. Vale, Dios, si existes, que me toque la lotería, por favor. A ver, hablando de esto, yo tengo un tico de lotería, ¿sabes? ¿Sabes cómo se sabe el que he sido atorado? La verdad que no tengo ni puta idea. Ah, bueno. No, es que me han enviado dinero mis familiares. Y pues, con eso, pues, he pillado la voz. O sea... Ah, con que tienes... La lotería de la estirpe. Sí. Es horrible. Eso es. Yo no me he quedado. Ay, 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 ay. ¿Sabes la...? La cosa está en que, claro. O sea, ahora soy médico. Puedo entrar en servicio y tal. Pero nadie me ha dicho que ropa lleva los médicos, así que... Soy un poco como... Sí, casi da gusto. Pues, justamente iba a mirar eso, a ver qué puedo hacer. Si quieres acompañarme. Sí, no tengo nada que hacer. Pues venga. Toma. Te enseño mi nueva consulta. Sí, me parece. ¿Te duele algo? ¿Te has cojado algo? No, tengo pocas vitaminas. No jodas, debe ser. Bueno, por decir que no tengo. ¡Ah! Eso está bien. No tengo pocas vitaminas. Se anote, como tiene que ser. Cago en la puta. Entonces, si me viene un chaval con una mínimo... Pero mínimo, mínimo, mínimo resfriado, mejor me muero. Bueno, a ver. El resfriado, quieras o no, es bastante... ¿sabe? Un catarro fuerte. Es un catarro fuerte. No, no, aunque sea pequeñito. Que yo me muero. O sea, si te estornudo ahora, por lo que sea, mi propias anticuerpo te dejan en el sitio. Podría ser, posiblemente. Ah. ¡Venga, hasta luego! ¡Nos vemos! ¡Va! ¡Hasta luego! Ha sido a gusto. Bueno, pues, bienvenido a mi consulta. Hola, Doc. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Se llama Pepe. ¿Se llama Pepe? Eh, viene de Italia. ¿Italia? Vale, pues, el caso. Yo vengo aquí, entonces, yo puedo hacer cosas. Pero quiero ver concretamente... Vale. ¿Sabes lo que me da cuenta? Si por lo que sea miro...